Señorita mi señora Pero nunca me enseñaste lo que pasa por tu mente Ay señorita no No puedo estar sin ti Señorita me enseñaste todo lo que estoy ahora Pero nunca me enseñaste a vivir sin ti Ay señorita tú Somos puestos a bailar No, 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 no Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a vivir Señorita tú Ay señorita tú Ay señorita tú Ay señorita tú No, 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 no. Con tus colores y con tu locura, tú con tu ternura, tú con tus palabras y con tu silencio, tú con tus mentiras, señorita tú. Con tus sabores y con tus colores y con tu locura, tú con tu ternura, tú con tus palabras y con tu silencio, tú con tus mentiras, señorita tú. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video!